Ah, te lo dije. ¡Pues lo hice! X, entro, doble izquierda, derecha, castillo, entro, entro. ¡Ah, es doble izquierda! ¡Numaka yumaka yumaka yumaka! ¿Ah, sí? Pues te tengo noticias. El espantatiburones me hizo su representante, así que soy, digamos, intocable. ¡Ja, ja! ¿Está bien? ¡Ah, bueno! ¡Hola, Oscar! ¡Hola, vato! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Sykes! ¡Je, je, je! ¡Aquí está! Mi hermano con aletones, el espantatiburones. Sí, como sea, escucha. ¡Ah, y otra cosa! ¡Desde ahora tendrás que pagarme protección! ¡Sykes, esto se acabó! ¡El tiburón que asesiné era hijo de Dolino! ¡Lo sé! ¿No es genial? ¡No, si se entera! ¿Cómo que si se entera? ¡Lo tengo en el teléfono! ¡Así es, Lino! El espantatiburones está enfrente de mí. Y acabará contigo y con todos tus tiburones. ¡Sykes, cállate! ¡Cállate! ¡Claro! ¡Eso me gusta! ¡Bien dicho! ¡Cállate, Lino! ¡Cállate! ¡Ay, no! Ah, quiere hablar contigo. ¡No estoy aquí! ¡No existo! ¡Sí, aquí está! ¡Hola! ¡Cállate! ¡Cállate! Tú no me dices a mí que me calle. Yo te digo a ti que te calles. ¿Qué? ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué tal? Mándame una pizza con todo. Almejas, anchoas, ostiones... ¡Nuca! ¡Oh! ¡Hola, jefe! ¿Qué hace usted trabajando en la pizzería? ¡Fuelga ese teléfono! ¡Pero tengo hambre! ¡Ay! Mis muchachos te encontrarán, espantatiburones. ¡Te arrancarán todas las escamas del cuerpo! ¡Te dije que no te ibas a arrepentir! ¿Quién te cuida, eh? ¿Eh? Ustedes, vámonos. Tenemos trabajo que hacer. ¡Estaba ganando! Sykes, Sykes, espera. ¡Estás equivocado! Escribirán canciones sobre ti. Cuando un tiburón quiera pelear con Oscar... ¡Azúcar, mi sangre! Se va a... ¡Sykes! ¿Enfrentar? ¡Sykes! ¡Sykes! ¡Sykes, por favor! Tal vez yo pueda ayudarte. ¡Uh! ¡Hola! Lola. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo le haces para parecer así de repente, eh? Me dijiste que esperaras y que... te he estado esperando. Eh, escucha, eh, no tengo mucho tiempo para los aplausos que apagan la luz y encienden la música de ambiente en la oscuridad. ¿A qué le tienes miedo? ¡Miedo! ¡Ay, qué gracioso! No le tengo miedo a nada, es solo que... ¡Oh! Guapo, ¿qué tenso estás? Sí, he estado muy estresado protegiendo el arrecife y todo, porque lo hago yo solo, ¿entiendes? Es... es una locura. Es demasiado, es mucha presión. Sí, es una cosa tras la otra. De hecho, estoy pensando en jubilarme. No quieres hacerlo. ¿Ah, no? Te costó mucho llegar a la cima y... ¿No querrás volver al fondo otra vez? ¿O sí? No... ¡No! ¡Ni loco! Muéstrales quién manda. Y esos tiburones se rendirán. Sí, tienes razón. Lenny.